Cientos de voluntarios se reunieron para repartir más de 50 mil bolsas de comidas a familias necesitadas aquí en las ciudades gemelas, brindándoles a ellos también una oportunidad de celebrar el Día de Acción de Gracias con una gran cena. Desde 1958, Union Gospel Mission ha repartido miles de bolsas de comidas con vegetales, mezcla de aderezos, papas, arándanos, pavo y hasta postre. El valor de cada bolsa es de 35 dólares, pero es completamente gratis para estas familias que van a tener la oportunidad de celebrar en Thanksgiving esta gran cena de Acción de Gracias.